¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook. Nos encontramos en la delegación de las juntas en el preámbulo de la graduación de la decimocuarta generación de la Academia Municipal de Policía Tránsito de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Puerto Vallarta. Hoy se van a graduar algunos elementos para garantizar también su incorporación a la Dirección de Seguridad Ciudadana. Y vamos a platicar con el director de esta academia, a quien le agradezco que nos dé unos minutos para noticiaspb.com en la red social de el Facebook. Gracias, muy buenos días, nos puedes dar tu nombre completo y el cargo es... Claro, buenos días, mi nombre es licenciado Héctor Pérez Valencia, estoy aquí en la subdirección de la academia. Bien, es un evento importante, platícanos, ¿de qué se trata? Claro, es un evento muy, muy importante para el ayuntamiento y para nosotros también en la cuestión de la Comisaría Ciudadana, porque egresan 31, 38, perdón, cadetes, que ya desde este momento ellos pasan a ser ya oficiales, ahora sí que ayudar a la ciudadanía, estar atendiéndolos, estar al servicio de todos, ¿no? ¿Ellos se incorporan ya a tareas que tienen que ver con seguridad, tránsito? Sí, en las distintas áreas que tenemos, que es la área de vialidad, operativa y turística. Ellos estuvieron, les platico un poco más de lo que es la formación de ellos, estuvieron aquí con nosotros cuatro meses, estuvieron capacitándose en cuestión de orden cerrado, en cuestiones de detenciones, arma y desarme, estuvieron también en prácticas de tiro, de todas las áreas que tienen que ver también en cuestiones de derechos humanos, cuestiones también que ellos tienen que saber cómo el uso de la fuerza allá afuera cuando tengan que trabajar o hacer algo con las personas que estén cometiendo algún delito o alguna falta administrativa. También tengo entendido que en cuestión de cultura general, un poco de historia, recuerdo también algunos cursos de inglés que se les estaban dando. Sí, también de inglés, cursos de inglés de natación, también cursos de familia, por la cuestión del área familiar que tienen ellos, estuvieron tomando unos cursos que se les dieron y también se les va a entregar posteriormente su constancia de esa área. Valores, que es importante, ¿no? En una sociedad muy complicada. Valores, como obviamente la disciplina es la principal, respeto, honor, ellos lo que queremos es pues seguir, que sigan motivando lo que son a la ciudadanía a que tengan un buen desempeño allá afuera en la área pública para que haya un mejor orden, ¿no? Es algo que también nuestro presidente nos ha encargado que les enseñemos mucho aquí en nuestra área de la academia. Sí, sabemos que la preparación es fundamental en una corporación complicada porque la seguridad lo dice todo y la ciudadanía tiene una percepción, pero en cuanto vea a jóvenes, mayor preparación, mayor capacitación, volverá esa confianza hacia las corporaciones policiales. De hecho, es algo que se ha modificado con ese constante tiempo que ha pasado. Las exigencias para las contrataciones de estos académicos han sido más elevadas. Anteriormente era hasta secundaria que como requisito, ahorita se les pide ya la preparatoria, se les pide cartilla liberada, se les pide que tengan también una licenciatura. Se están egresando académicos ya más profesionales y con sus cursos también son más exigentes. Muy bien, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho si nos repites tu nombre y cuántos egresan hoy. Ok, mi nombre es Héctor Valencia y estoy aquí a cargo de la subdirección de la academia de policías y egresan 38 académicos. Bien, pues te dejamos para que sigas con los preparativos. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook.